Música Bueno y continuamos con más acá en Metalogy Ya pudimos ver la cuarta parte de lo que es el concerto de los Metal Invaders Como pudimos ver pues hay bastantes cosas interesantes en el concierto Pero que de igual manera llevándoles a ustedes lo mejor de lo mejor Ya Sammy está en el estudio Sammy ¿Cómo estás? Estamos buenísima Ahí también te cuento que el primer video te lo dedicamos Liderado por el señor Saul Hernández y la agrupación Caifanes Mi compañero Así que saludándote Ya sé que te... No estás en nada Ahí estamos Aquel es fanaticazo de Saul Hernández Pero saber de qué Saul Hernández será Porque definitivamente no está en nada Vamos Bueno continuamos con más Vamos a irnos con un par de videos clásicos ¿Querés decir algo? Ya venís a decir algo vos A ver Vas a rockearnos Cabal ¿Cómo estuvo la actividad del concierto? Me contó uno de los muchachos que se fueron al concierto Y que estuvo bueno y que te entrevistaron Que les dieron bebidas y etcétera, etcétera Contame ¿Cómo estuvo? Bueno pues fue una gran actividad la que organizó Pepsi Pues agradecidos por todo el trato que nos dieron Y pues vos mismo podrás ver las imágenes ¿verdad? Sí, no, ya vimos algunas Ya vimos algunas También pude ver las fotos en Facebook Ah, qué bueno Pues un saludo a toda la banda que estuvo ahí Que nos pudo ver Y que nos estuvo jodiendo ¿verdad? Ahí con las entrevistas A todos los del área VIP Que también se portaron buenísima onda A Gaby De... También de la lista organizada Organizadoras Y pues Gracias a todos los que están perdiendo Que nos trató súper bien ¿verdad? Ah, qué bueno Me alegro Me alegro que le hayan pasado muy bien Qué lástima que te lo hayas perdido Porque hubieras tenido la oportunidad De estar con los rockeros de Ravanes No, me imagino Me imagino que de brazos Es una de las ramas Derivación Es una de las ramas Es como decir el trans de la leque Tal vez Tal vez Pero no, o sea sí Me interesó Estuvo interesante el rollo Estuvo interesante de que De que ustedes pudieran participar en el rollo Y pues ante todo innovando Poco a poco el programa Eso es algo muy importante Es algo que siempre he mencionado Acá en Metalogy Que siempre A pesar de que Ustedes son un grupo de muchachos Así bien Bien prendidos Y bien conocidos también Porque por lo visto Te conoce bastante mal ¿No vas? Más o menos Simón ¡Es quebra! Por eso Pero qué bueno Me alegro que se lo hayan pasado muy bien Y pues qué bueno También hace rato Estábamos platicando De la experiencia en Pana ¿Cómo te pareció la experiencia en Pana? Buenísima O sea ahí Pues aprendiste también Un poco de tu género ¿verdad? Ah sí De las reglas que pasaste Es lo bueno ¿Por qué? ¡Purito! ¡Purito! ¡Me duele la cabeza! Es porque dice que te duele la cabeza El especial de rock pesado De hace 15 días Ah sí La verdad sí Un poquito pesado A mis gustos La verdad Pero bueno Cada quien con su gusto Y pues creo que el rock También tiene su lado bueno ¿Verdad? Todo tiene su lado bueno Así como también Tiene su lado malo Todo depende De como el cristal Que lo veas Claro ¿Y con qué clase te vas a hablar? Pues fujete Nos vamos a ver Con un par de temas clásicos No sé si vas a hablar De Alice Cooper La verdad no No sé si vas a hablar de Alice Cooper ¿Y de Cinderella? Tal vez Bueno Entonces vamos a ver Con un par de temas clásicos Para la década de los 80 Estos temas fueron así como que sonadísimos Este Déjame comentarte Que este tema de Alice Cooper Es de un álbum En el cual Luego de la Del gran De un rollo de alcoholismo Y drogas En el que Alice Cooper cayó Pues varios músicos Salieron a su rescate Entre ellos estaba Steve Bale Uno de los guitarristas más rápidos Sí Uno de los guitarristas más rápidos Del mundo Ozzy Osbourne Entre otros muchos Y pues él Hicieron un álbum Para ayudarle a levantarse El álbum se llama Trashed Y pues él Reunió a los mejores músicos En este álbum Y este tema Específicamente Es un tema Prácticamente Mitad balada Mitad así como que Tirando de onda A una mujer De la cual ya no quiere ver Es el tema Poison Medio cazaquero Simón Pero es una cazaca En la que le está echando la cazaca Pero para que ya no haya más Se llama Poison Puro línea Exacto Se llama Poison Y el segundo Es un álbum Es un tema interesante De la agrupación Cinderella Es un tema conocidísimo por muchos Se llama Nobody's Fool En español significa Ninguno es un tonto Así que Nos vamos con esto Claro Un saludo al estilo Willy Platicamos De la agrupación 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 De la agrupación